Hola, ¿cómo Valeria? Buenas tardes, Valeria. ¿Gustas en saludarte? Gracias. Bueno, por favor, saludar a Valeria. Saludos a ella, que esté contigo, tu papi, tu ami, todos que estén contigo festejando. Sigue seguido sanamente, Valeria. Mi nombre es Enrique Lobo. Me encuentro en el estado de Texas. Informo a Texas, Valeria. Hola, el tamaño de distancia ya está. Sigue a la frontera de Juárez. Sigue a la frontera de Juárez. Sigue a la frontera de Juárez. Mi nombre es Francisco. Mi nombre es Enrique Lobo. Quien te vuelve desde el área de Juárez con Texas, Coel de Ley. Me llamo Aldo. Mi nombre es Enrique Lobo. Hay para todos los compañeros que estén en el pueblo de Juárez, lo que es el área de Juárez con Texas, desde el pueblo que se llama Juárez con Texas. A ver que hasta ahí también nos recogió a todos los compañeros que estén para allá monitoreando el ciudadano de Juárez, para allá al domingo, en dos y en dos y en una. A ver que hasta ahí también nos recogió a todos los compañeros que estén en el pueblo de Juárez.